Yo quiero hablarte de Sally Brown, quiero contarte de Sally Brown, Sally Brown vive aquí en la ciudad, Sally Brown es una doña muy acá, no la debes molestar, no la molestes jamás, quiero advertirte de Sally Brown, que una chica ruda es Sally Brown, a Sally Brown no le gusta bailar, a Sally Brown no le gusta el escalón, la debes molestar, no la molestes jamás, porque Sally agarra un palo y no se empieza a torretear, cuidado, viene ya Ahora que sabes de Sally Brown, una chica ruda es Sally Brown, a Sally Brown no le gusta bailar, a Sally Brown no le gusta el escalón, la debes molestar, no la molestes jamás, y échale Sally Brown no le gusta bailar, salí brown, salí brown, salí brown, salí brown, salí Branzo Solal... Sali, 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 no te enojes Sali Sali, 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 ya no te enojes Sali Qué mal carácter tiene Sali Brown Búsquenle un novio a Sali Brown Yo quiero hablarte de Sali Brown Sali Brown, quiero contarte de Sali Brown Sali Brown vive aquí en la ciudad Sali es una chica ruda de verdad No la deberás molestar No la molestas jamás Porque Sali agarra un palo y no se empieza a gorrutear Cuidado, viene ya Con los ojos, con los ojos, con los dorados Con ese palo te quiero quedar Con los ojos, con los ojos, con los dorados Con ese palo te quiero quedar Con los ojos, con los ojos, con los dorados Con ese palo te quiero quedar Con los ojos, 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 con los La, 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 la